Bienvenidos a las noticias de Honduras HND. Atentos a las noticias más impactantes de Honduras. ¡Comenzamos! Hernández defendió su papel en la aprobación de la reforma constitucional que permitió la extradición de narcotraficantes en 2012 durante su gestión como presidente del Congreso, cuando Honduras se convirtió en el principal corredor para el tráfico de sustancias ilícitas entre el sur y el norte del continente y en el país más violento del mundo. Hernández expone que él impulsó y logró la aprobación de una reforma constitucional para permitir la extradición. Además, subrayó los riesgos que enfrentó al tomar esta decisión. En un giro inesperado, Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras y actualmente cumpliendo una condena de 45 años en Estados Unidos por delitos graves relacionados con el tráfico de estupefacientes, ha asumido un rol protagónico en la actual campaña política en su país, manifestando su apoyo público a su esposa, Ana García. Pese a su reclusión, Hernández ha logrado mantenerse vinculado a la política hondureña y su influencia parece estar lejos de desvanecerse. Durante un reciente mítin político en el departamento de Lempira, al occidente de Honduras, los asistentes fueron sorprendidos cuando se reprodujo un audio enviado por Hernández desde la prisión. La solución está en contacto con una ley que proteja los derechos de los estados y las personas y que minimice los riesgos. Hernández concluyó su carta reafirmando su inocencia. Soy inocente, he sido injustamente condenado y la justicia prevalecerá. Esto lo hizo a pesar de las amenazas de muerte, el boicot de narcotraficantes y las advertencias de algunos políticos que consideraban que no era conveniente para el país. El mensaje, cuidadosamente elaborado, no sólo contenía su enérgica defensa ante las acusaciones que lo llevaron a su condena, sino que también estaba cargado de un llamado directo a apoyar la candidatura de su esposa, quien actualmente compite por la presidencia de Honduras como precandidata del Partido Nacional. En su intervención, Hernández reiteró su inocencia, afirmando que las acusaciones en su contra eran parte de una conspiración y que había sido injustamente tratado por la justicia estadounidense. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue su pedido enfático a los seguidores del Partido Nacional para que respaldaran a Ana García en su camino hacia la presidencia. Que acompañen a Ana es como que me acompañen a mí. Hernández, quien gobernó a Honduras entre 2014 y 2022, justamente dos mandatos consecutivos, pasaron apenas tres meses desde que entregó el mando presidencial a Xiomara Castro, hasta que fue acusado de traficar drogas y almas. Le fue aplicada la misma ley de extradición que él aprobó, presionado por Washington en 2012, cuando era presidente del Congreso, al igual que a otros 40 hondureños acusados por narcotráfico en Estados Unidos. Por eso los expertos cuestionaron que la decisión fuera por injerencia política o cuestiones ideológicas de Estados Unidos, como aseguró la presidenta Xiomara Castro, cuando ordenó al canciller Enrique Reina denunciar el tratado con el país norteamericano. La decisión del gobierno de Honduras de denunciar y suspender el tratado de extradición con Estados Unidos podría tener un impacto en la lucha contra el narcotráfico, consideró Carlos Hernández director de la Asociación para una Sociedad Más Justa. Finalmente se caen las máscaras, contestó el abogado Rafael Jerez a la orden de la presidenta Xiomara Castro de denunciar el tratado de extradición entre Honduras y Estados Unidos. La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, aseguró que cancelará el tratado de extradición con Estados Unidos para evitar que lo use contra militares que son leales y facilite un intento de golpe de Estado. Se está fraguando un plan en contra de mi gobierno, afirmó la mandataria a referirse implícitamente a Estados Unidos. Un día después de anunciar sorpresivamente el fin de pacto del que ha permitido encarcelar a poderosos narcotraficantes. El gobierno de Estados Unidos urgió este jueves al de Honduras a repensar su decisión de dar por terminado el tratado bilateral de extradición y señaló que por el momento ese pacto sigue en vigor. La extradición es una valiosa herramienta de aplicación de la ley que ha beneficiado tanto al pueblo de Honduras como a Estados Unidos. Urgimos firmemente al gobierno de Honduras a reconsiderar esta decisión, dijo AF, un portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos. El gobierno hondureño notificó el miércoles a la embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa la decisión de dar por terminado el tratado de extradición entre los dos países. Horas después de que la embajadora estadounidense Laura Dogu expresara la preocupación de su país por la reunión de autoridades de la defensa de Honduras. Quien criticó una reunión de autoridades hondureñas para el gobierno hondureño. El tratado de extradición podría ser usado contra Celaya y Hernández. Leales a Castro. En los momentos, el tratado de extradición sigue en vigor, añadió el portavoz estadounidense. Según él, el cese del mismo perjudicará los esfuerzos de Honduras y Estados Unidos para luchar conjuntamente contra el narcotráfico y llevar a los criminales ante la justicia. Para garantizar que quienes cometen crímenes sepan que serán llevados ante la justicia sin importar dónde intenten esconderse. Estados Unidos sigue comprometido a trabajar con nuestros socios para luchar contra el narcotráfico y garantizar que los criminales sean presentados ante la justicia, añadió el portavoz, según el cual Washington valora su relación de larga data con Honduras, el compromiso compartido de defender el Estado de Derecho y combatir el crimen transnacional. En su cuenta de X, el abogado aseguró que el gobierno busca aprovechar la diferencia política del pronunciamiento de la embajadora para denunciar un tratado de extradición que nada tiene que ver con el impase político. Incluso citó el artículo 14 del tratado de extradición entre ambos países que dice que la intención de uno de los dos estados de dar por terminado el trato debe de darse con seis meses de anticipación. De ser así, ningún criminal podrá ser juzgado en Estados Unidos. Por su parte, el analista y defensor de derechos humanos Joaquín Mejía Rivera preguntó ¿A quién se quiere proteger realmente? Con la medida de denunciar el tratado de extradición con Estados Unidos. La extradición es una herramienta de cooperación judicial internacional que se brinda a los estados para evitar que los actos ilícitos transnacionales queden en la impunidad, explicó el defensor de derechos humanos. Sin duda, un estancamiento derivado de la captura del Estado por parte de las estructuras criminales. Duele mencionar que los países de donde provenimos pertenecen al clan de la corrupción y este va de la mano con la impunidad. Nuevamente, los indicadores son desfavorables para el país de Honduras que aparece en el primer lugar a nivel latinoamericano y el segundo en el mundo en el índice global de la impunidad. Suscríbete a las noticias de Honduras HND, déjanos tu like, déjanos tus comentarios y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.